Para el elenco Lila, que el lunes 26 de junio comienza sus entrenamientos con el 80% del plantel conformado. La fría mañana de este lunes 19 de junio marcaba el inicio de la era de Guillermo Pérez al mando del primer equipo de San Antonio Unido, la que tenía unos 60 jóvenes que participaron de la prueba de jugadores. Práctica que contó con la participación de Humberto Andrés Suazo Pontivo, delantero que tras 14 años volvió a su casa Lila. El chupete jugó el año 2003 en San Antonio Unido, marcó 42 goles y fue puntal de un Campañón Lila en la tercera división, que si bien no le alcanzó al Sau para subir a la primera B, sí marcó el inicio de una extraordinaria carrera para el calvo goleador. Tremenda incorporación para San Antonio Unido que se pudo concretar gracias a la llegada de Guillermo Pérez y Marcelo Palma a la banca Lila, lo que será un gran impulso para el plantel, la institución y los hinchas del Sau. Humberto 5 por hoy día, ya empieza su preparación para que llegue bien al primer partido, esa es nuestra meta. Y por supuesto, muy contento, muy contento, no solamente por nosotros que conversamos con él para que llegara, sino por la comunidad. Creo que se merece que tenga a su ídolo en cancha, que vista la camiseta Lila, a lo mejor su última camiseta. Y él está muy motivado, que eso es lo más importante. En cuanto al nuevo proyecto que liderará Guillermo Pérez, el chichelo comentó que es un trabajo de proyección, que tiene como fin tener un equipo que tenga mucha identidad local, además de algunos referentes en posiciones claves para competir en el torneo de transición. Por supuesto, uno va contactando internamente, el 26 empezamos el trabajo, ojalá con el 80% del plantel, y esta semana solamente prueba y evaluación de los juveniles para el 26 empezar con el plantel. ¿Y el proyecto, en qué consiste en este campeonato, y la proyección para lo que viene? Bueno, las proyecciones, porque hay dos proyecciones, una que es sub-25 el próximo año, y hay sub-23 en dos años más, y la base tiene que ser de San Antonio. Hay que señalar que en el entrenamiento participaron algunos jugadores de las series menores Lila, además del delantero Fabián Bustos, el lateral volante Narciso Cabrera, y el volante de contención Javier Cabrera. Este último espera continuar en este nuevo SAU de Humberto Suazo y compañía. Llegó técnico nuevo, empezamos un proceso nuevo, estamos con las mismas ganas, ahora se ve que se ve un plantel distinto, con hartas caras nuevas, porque todos mis compañeros se fueron a lugares mejores, mejores oportunidades, y nada, puedo seguir con la misma convicción de hacer las cosas bien, y seguir haciendo una buena temporada, y ojalá que el profe le guste y seguir en el plantel. El entrenador Lila también quiso entregar un mensaje a la hinchada Lila, para que tal como lo han hecho en campañas anteriores, puedan seguir alentando el cuadro de la provincia. Un cuerpo técnico que no promete títulos, sí mucho trabajo con jugadores de la zona, para competir en el campeonato de la segunda división. Ojalá la gente vaya al estadio, apoye al equipo, al nombre, al San Antonio Unido, y bueno, y la presencia de Humberto también, que ojalá la gente lo acompañe, lo vaya a apoyar y le haga sentir que es querido en San Antonio. Hay que destacar que el lunes 26 de junio comenzarán los entrenamientos en San Antonio Unido, donde el cuerpo técnico y la dirigencia Lila pretenden contar con un 80% del plantel que competirá en el campeonato de la segunda división. Gracias.